Mario ¿No? 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 Bien Tenemos aquí esta maravillosa pieza sobre papel donde el acrílico y el lápiz hacen un trabajo maravilloso deberíais acercaros si queréis a poderla ver para ver el trabajo tan fino, tan peculiar, tan trabajoso y consiguen esta estructura, estas tensiones entre formas me parecen muy atractivas además ha tenido la diferencia de tenerlo sin enmarcar para que podáis elegir el marco vosotros ¿No? El que es el cuadro se llama Mascletá Mascletá es un homenaje de Marion a esta tierra que la acoge porque tú Marion, ¿de dónde eres? Estados Unidos ¿De qué parte? California Es de California, de la tierra de los hippies Entonces, está aquí en España en la tierra de los locos ¡Una gran!